Nada, llega el momento, hoy se está grabando un cambio, es la mañana temprano, viene Ángelo Valles, gerente general del conjunto de Águila Sibaña, que no se duerme, él debería de estar descansando un chingo después de ese campeonato de ayer en la serie de Caribe. No hay tiempo para dormirnos. Viene un cambio que envía a Lolo, un muchacho bien querido también por la fanaticidad de Sibaña, pero al final eso es un negocio y las cosas van y vienen. Y trae a Jairo Muñoz, al equipo de sus sueños, de sus amores. Háblame del momento en que te enteras que fuiste cambiado y que perteneces ahora a los campeones nacionales y del Caribe. Yo estaba al lado de Devers y le digo yo, oye niño, pero es bueno ahora. Y me dice, ¿por qué? Digo, yo ahora en Dominicana voy a jugar con el equipo porque yo soy fanático, entonces eso debería ser bueno. Y me dice, que sí niño, ahora es bueno para que juegue, voy a jugar todos los días. Claro. Pero súper, 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 súper contento de pertener a las águilas. Saben que si estoy en salud, tienen el 100% de que voy a jugar. 100% no, 130% de que voy a jugar y que voy a dar lo mejor de mí. Siempre, aporté el grano de arena para que Santiago tenga la corona de nuevo. Mira, el nivel de fiebre tuyo más o menos, porque llegué a octubre, ¿cómo andas? ¿Cómo te digo? Ahora mismo estoy enfocado, tú sabes, aquí. Pero yo sé que cuando esto aquí se acabe, eso va a ser una fiebre que yo creo que voy a entrar otro día de aquí. ¿La familia tuya también es águilucha o es alguien que no te impacta? O sea, sinceridad, todo el mundo en la casa es águilucho, menos la jefa. ¿La jefa de águilucha? ¿De quién es águilucha? No, es la jefa. ¿De quién es la jefa? La jefa del Licei. No, pero no te preocupes, hacemos ese trabajo. Es una pelea nosotros, los hijos de ella con ella. Olvídate, mira, duerme tranquilo, que ese asunto déjanoslo a nosotros. Tú verás cuando la doña vaya a Santiago y la tratemos como en, ¡ah, eso ahí lucha! Vamos a cambiarlo, vamos a cambiar. Digo, estoy diciendo que del lado de nuestros colegas azules la traten mal, pero es un ambiente diferente. Yo sé que ella se va a sentir como en casa. Lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Te ha tirado mucha gente ya a raíz de que se dio el cambio. Sí, mucha, mucha gente, mucha gente. Y me dijo un pajarito, digo, no, ese muchacho está loco, ese es loco que está, porque vino para las águilas y baeñas. ¿Y será que me traicionó el queche? No, yo tú sabes que yo siempre... ¡Ey! ¡Ey! Te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo. Mira, mira, yo hago mi tarea, yo hago mi tarea. ¿Tienes amigos en el equipo de águilas y baeñas? ¿Conoces a muchos de los muchachos? Oh, conozco Peña, Travelo, Sosa, Camargo, muchos. Sí, vi a mundito que te escriben en el mundo de nosotros. Jairo, tú estás consciente a qué equipo perteneces, 22 campeonatos, series del Caribe, un dirigente que hasta el momento es lo que luce venir, que va a continuar Félix Fermín, un equipo ganador, tiene ahí a Luz Polonia, tiene ahí a Tony Batista. O sea, son tantos nombres que yo no puedo pasarme la noche entera aquí mencionando, pero te emociona eso. Oye, eso es lo mejor. Eso es lo mejor del equipo, que tú estás jugando en un equipo de historia, que, por ejemplo, tú aportaste a la Corona 23 y tú sabes que eso lo va a ver todo el mundo, eso siempre lo va a recordar todo el mundo. Y en verdad, orgulloso de que me cambien y de pertenecer al equipo. En verdad, súper orgulloso. Mira, y otro gatito, para que lo tengas pendiente nada más. Tú sabes que tenemos 22 coronas y los Tigres también tienen 22. O sea, que esto va a estar de brinco y espalda. Por eso te dije. Por la 23. Tú supiste, ¿verdad? Que es una responsabilidad grande. Vamos a aportar, vamos a aportar el equipo, vamos a aportar ese grano de arena para que sea la 23 de nosotros. El hecho de llegar a una organización como Águila Sibaeña, una organización ganadora, una organización que siempre está en el inside ahí peleando por un campeonato, la vibra es un poquito diferente a querer y agregarle a eso que tú sientes por ese equipo también. Porque, fuera de lo otro, tú estabas con los toros, es tu trabajo, tú quieres que te den el chance para desarrollarte. ¿Cómo está tu mentalidad? ¿Vamos a poder verte quizás en la próxima temporada? En verdad, sabes, como te dije ahorita, estoy pensando en la temporada, en esta temporada de Gran Delicabilidad. Pero, desde que yo llegué al país de la República Dominicana, yo estoy en salud, y al otro día yo estoy en el equipo de las Águilas Sibaeñas, porque yo también quiero participar en eso, en la Corona 23, eso no se puede quedar así. Claro. Ese feedback que has recibido ya en las pocas horas que tiene el cambio de los aguiluchos, que son muy intensos, déjame decirte, son bien intensos, pero hay que tener la paciencia. Son fanáticos, en verdad, en verdad, son fanáticos, no tienen que entender eso. En verdad, el apoyo es bueno, muchos mensajes, muchas bendiciones, me están diciendo, me están felicitando. La gente también en el barrio me está felicitando mucho, porque ellos saben que yo soy aguilucho. ¿Cuál posición te identificas más? ¿Con qué posición te sientes más cómodo? En verdad, yo soy señor natural, pero es a jugar que vamos. A donde el equipo me necesite, como te dije ahorita, a donde yo pueda aportar para el equipo, a donde el equipo me necesite, sea que echando, pichando, primera, segunda, tercera, señor, Ray, séntale. Ay, santísimo. Yo voy hasta ahí. Claro. Cualquiera. Disponible. Para lo que sea. ¿Te imaginaste alguna vez ser dirigido por un hombre como Félix Fermín? Fermín era el manager en Los Toros cuando yo estaba en mi primer año. Oh, o sea que ya es cierto ser que alguien entre ustedes. Sí. Pero ahora en el equipo aguilucho, el equipo de tus amores, de él y tuyo. En mi primer año yo estaba con Fermín, yo estaba mucho más que esto. En mi primer año en Los Toros. Tenía como 19 años. Hay algunos de los muchachos, Jairo, ahora de Águila Simeña que te motiva y tú dices, wow, voy a jugar con fulano en Santo Domingo. Mi amigo, Francisco Peña. Ah, ese es mío. Tú sabes, Juan Carlos Pérez siempre, el hombre de la final. Pelotero como el caso también de Juan Lagares, que hizo un tremendo trabajo, doblemente jugador más valioso. Melqui Cabrera. Dios mío, tú. Mira. ¿Qué es eso? Oye, oye lo otro. Melqui Cabrera, después de más de 10 años, ese tipo llegó como que nunca se fue de la Liga Dominicana. No, ese hombre batea, Dios mío. Toda la vida ese hombre batea. Ese hombre es lo que hasta la perrulla que le tira entrando. Se le tira todo y conecta. Gracias.